Training Tracks Qué rápido, tío Yeah, yeah En diferentes mundos Eso es en otro universo paralelo, tío Es algo que no puedo controlar, en verdad, ¿sabes? ¿Quién es el jefe esta noche, tío? ¿Eh? Hey, boss En un plano, en la esfera, distinto Fuera de lo físico, lógico e íntimo Traje el estante del libro, el destino Tan acojonante, cual Dios de la Biblia Sofosofocante, cual plan de judío Voy muy por delante, mi plan ya ha salido Mi yo paralelo es muy, muy impaciente Deja que te cuente, otro se tiró de un puente al río Escrito lo pasado, importa Dueño de mi verso en prosa Sueños multiversos, duros como el sexo Y surcando el universo en pelotas Me fío de lo que dicta el Cora Solamente matando las horas El futuro incierto, doblado entre planos Controlando el tiempo, despacio me sobra Vivo multiverso dentro de mi cabeza 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 Ah, ah, ah Vivo multiverso dentro de mi cabeza Vivo multiverso dentro de mi cabeza ¿Para qué sufrir si lo dices tú? Sin prueba de na', siempre existen dos o más Mundo junto por razonar Tu sueño de aquí es la vida de allá Ser un infeliz, digo, no sirve de na' Fan of the little things Las pocas cosas que me dan Lo que quiero lo consigo Doy el cien por ello y si falta sacrifico Objetivo sé tú mismo Todos nacen libres y crecen reprimidos Vivo multiverso dentro de mi cabeza 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 Gracias.